Macbar, hijo de One Sweet Yes en la yegua, Five Bar Classy, por Dash Tafane, nacido el 15 de marzo del año 2016. No hay un récord oficial, pero hay campeonatos dentro de Hipódromo Hermosillo, en lo que fue el Futurity Especial en 220 yardas, así como el Campeonato del Futurity Millonario del Fresno Hipódromo. De esas historias grandes, donde no se ha hecho mucho ruido, pero el nivel donde se encuentra es el más alto, y está topando y buscando rival, llámese como se llame. Ha derrotado ejemplares como la Paloma de Cuadra B. Fénix, el Ingeniero de Cuadra El Álamo, la Cookies de Cuadra Santa Isabel, el Sheriff de Cuadra El Álamo, Soledad de Cuadra Navegante, y en su última carrera de Vitor Alto Grande, como el Vitor de Cuadra Navegante. Es un fuerte as de Cuadra, la 19, el 7 barras. Ya están los caballos en el carril, ya está haciendo frío. Por la puerta número uno, por la puerta número uno, sale el italiano, de la Cuadra La Estrella, levanta Miguel Mike Languero. Por la puerta número cinco, sale el 7 barras, en la Cuadra la 19, levanta Jaime Jimi Palga. 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 ¡A ver! ¡A ver!